Regla, límite Cuando x tiende a infinito de f de x elevado a g de x Si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es 1 Y el límite cuando x tiende a infinito de g de x es infinito Es una indeterminación, es 1 elevado a infinito Esto es 1 y esto es infinito Pues se resuelve así Es e elevado al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos 1 por g de x Es decir, te convierte un límite de una potencia en un límite de un producto Que esto no te va a costar nada hacerlo Por ejemplo, el que viene aquí Esto no me gusta Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más x menos 1 Partido x cuadrado más 2 Todo elevado a 3x menos 1 Entonces, cuando tengas que hacer algo así Tienes que mirar el límite de esto, que es 1 Es 1 ¿Por qué? Vale Y esto tiende a infinito Entonces, según esta regla, esto sería Elevado Al límite Cuando x tiende a infinito de x cuadrado más x menos 1 Partido x cuadrado más 2 Menos 1 Por 3x menos 1 Y este límite es el límite de un polinomio De un producto Sería x cuadrado más x menos 1 Partido x cuadrado más 2 Y sería Y sería Menos 1 Sería que pongo aquí Menos x cuadrado menos 2 ¿Lo ves? Menos más Por 3x menos 1 Aquí la he liado parda Porque esto es Elevado al chorizo ese Esto sería Elevado al límite Cuando x tiende a infinito De x cuadrado menos x cuadrado es 0 Queda x menos 3 Partido x cuadrado más 2 Por 3x menos 1 Opero El numerador Y me queda un polinomio Que es muy fácil de hacer el límite Sería 3x cuadrado Menos x Menos 9x 6x más 3 ¿Cuánto es? Sí, nena, sí ¿Ve cómo no es tan difícil? ¿A qué hora no lo ve tan difícil? Bueno, lo otro Lo otro es un poco Pero vamos, que no te va a quedar